Bueno, vamos a pasar con este ha sido uno de los temas principales en República Dominicana. Yo sé que tú lo vas a querer más que desarrollar y viene siendo el tema del alcohol adulterado en República Dominicana. Aquí tenemos que otro hombre murió, un señor de 42 años murió y ya van por 130 personas fallecidas. Bueno, se puede hablar que de la bebida adulterada están muriendo más personas que del COVID-19. Lamentablemente. Eso tampoco me, como te digo, me sorprende. Tú sabes que yo duré, voy a mencionar la marca, yo duré 11 años trabajando en Brugal y compañía. Sí. Y no es desde ahora que se están falsificando los rones, no es desde ahora. Antes de yo trabajar en Brugal se falsificaban los whisky en Villajuana. Que yo llegué ahí a comprarlo. Pero ese alcohol que está haciendo que muchas personas fallezcan, ¿eso también lo están haciendo con el Brugal o es simplemente con el Claren? Porque muchas personas están confundidas. Es que el Claren es una cosa, el Claren es Claren. No, pero ¿qué bebida es que están tomando las personas que están causando este problema? Claren, Brugal, otros que no están patentizados, que no tienen un nombre por tenerlo. Fíjate que le han puesto el Diablito, que aquello, que lo otro. Porque son ron que te lo venden al detalle en cualquier botella. O sea, ¿qué pasa? Brugal es la compañía número uno en República Dominicana a nivel de venta de ron. ¿Qué botella más tú vas a ver en la calle? Pero está circulando un video de que Brugal tiene como cierta medida de protección. Un ejemplo en el sello, en la tapa, tiene un código. ¿Es cierto eso? Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿y por qué muchas personas no toman eso en cuenta? Mira, ahora te voy a hacer, dame un punto. ¿De qué clase social son las personas que están muriendo intoxicadas? Lamentablemente de clase baja. El de clase alta bebe Brugal igual que el de clase baja. Pero el que bebe Brugal va a sitios específicos, van a tiendas específicas, van a la misma tienda de Brugal a comprar su ron. En los barrios, en las partes marginadas, en los sectores marginados, van a cualquier sitio. Un colmadito que está ahí, ellos no van a salir a coger un carro para ir a comprar un poterrón. Se lo compran ahí. Y aparte de eso, te lo están vendiendo 20 o 30 pesos más barato. Que ahí es que viene el problema. Ahora, ¿tú no crees que también si una persona va a tomar a un restaurante, también el problema está en que compran trago, no con la botella, simplemente trago? Allá no se usa eso. Allá es claro que se compra trago, pero vuelvo y te repito. Cuando tú vas a la clase alta de República Dominicana, tú te lo puedes beber con los ojos cerrados. Ahora, no es lo mismo y no estoy denigrando, pero tenemos que saber que por buscar la economía, nosotros que somos de clase baja sabemos que se manejan así. Por ejemplo, los buzos, los buzos son las personas que viven, que no tienen donde dormir, así que se le dicen allá en República Dominicana. Los piperos consiguen 20 o 30 pesos y aparece un tipo con un galón que le vende una chatica de Clarence. ¿Y tú crees que ellos si tienen 50 van a comprar un pote o 200 pesos van a ir en colmado? No. Agarran, se compran una piedra y se compran un pote de eso. Y ahí tienen el doble play. Ahora, eso está afectando hasta la persona que le gustaba traer sus roncitos. Yo creo que ya la gente ni está pidiendo algo que le traiga. Mira, yo le voy a dar un consejo, señor. No se lleven de eso. Vuelvo y repito, usted tiene que saber dónde usted compra. Brugal es una compañía y no porque yo trabajé allá. Pero dicen que hasta hay colmaderos que están vendiendo el alcohol adulterado. Muchos, muchos colmaderos. Por lo mismo que te estoy diciendo. Esto es una persona regular, humilde, que tal vez no tiene... Mira, mira qué pasa. Un colmadero. Yo, vendedor de Brugal, yo paso por allá y esta caja me vale 5 mil pesos. ¿Verdad? Entonces, vienes tú, amigo mío, me dice fulano. Oye, allí lo están vendiendo cómodo. Yo lo conseguí. Dame 2,500 por esa caja. ¿Qué va a ser el colmadero? Los 2,500. Y lo va a vender al mismo precio que si diera 5,000. ¿Quién va ganando ahí el colmadero? Y el que va a comprar donde ese colmadero, que quizás se bebió una botella buena, ahí. ¿Qué tú crees? ¿Dónde vaya a comprar? Ahí. Es cierto. Entonces, Brugal es una compañía demasiado prestigiosa y ha puesto todos los mecanismos, perdón, para que el público sepa cómo pueden diferenciar un producto falsificado y otro original. Ahora, lo más lamentable de todo es, yo no sé, yo voy a hablar por mí, porque no sé si tal vez tú has visto toda la información, pero lo más lamentable es que yo veo todos estos casos, pero no dicen quiénes son los dueños, quiénes son los que lo están fabricando. Ahí es que es el punto. Si hay un colmadero, ok, vamos a hacer un ejemplo, cuente colmadero, vamos a darle 30 años con un juicio público. No, no, mira. O 20 años. Yo no estoy viendo como, yo estoy viendo las acusaciones, pero no están saliendo nombres. Dos puntos, dos puntos. Olvídate del colmadero. Fácilmente. Ellos van, ellos van, no sé quién es que se encalga de eso. El Ministerio. El Ministerio Público, DNI, Salud Pública, cualquiera, a las botellerías. Mira qué fácil. Mira qué facilito. Van a las botellerías, las botellerías que compran las botellas. Vamos a ver. ¿Cuáles casas comerciales como Brugal, Barceló, Juancito Trucutú, ha venido a comprarte? No, ninguno. ¿Quién es que más te está comprando la botella? Fulano de tal. Vamos donde fulano de tal. Ahí está fácil. Porque todos esos botelleros tienen un registro a quien le venden y tienen una factura. Pero ellos desmantelaron una empresa clandestina de producción de alcohol y no han dicho quiénes son los dueños. Que no son chivitos. Tú vítela, tú vítela. Es que no es chivito. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién era el dueño? Estando yo allá en Brugal, se agarraron fulgones de ron falsificado, pero no aparecían los dueños. Es lo mismo que, no quiero leer un tema con el otro, pero es lo mismo que la droga. Allá encuentran muchísima droga, pero nadie sabe quiénes son los dueños. Ni van a saber, ni se va a saber. Vuelvo y repito, es parte de la corrupción. Allá eso. Ya yo te estoy dando un simple ejemplo. Ok, vamos a la botellería donde llegan todas las botellas vacías que se recogen. Porque esa gente no andan recogiendo botella a botella. No. Ellos van a un sitio y compran 50.000 cajas de botellas de esas. Entonces, donde las venden vacías, tienen que tener un registro a quién se la venden. Otra cosa. Es como dice el Nento, deberían de juzgarlo por asesinato o intento de asesinar. Otra cosa. Se está ligando con metanol. Allá es fácil de ver quiénes son los que entran en el metanol allá. Porque según escuché, solamente pueden ser hasta cierto punto o cierta cantidad de metanol. Y se pueden contar fácilmente las personas que exportan metanol. Óyete, óyete ahí. Si hay 50 personas que exportan el metanol a República Dominicana. ¿Está mal que ella donde son 50? El IBEI sí lo está metiendo ilegalmente. Y no sé si nadie hace. Es que entonces ahí el problema está en industria y comercio. Ahí está que qué sé yo, que es DGI. Toda esa gente tiene que estar trabajando en conjunto. No, no es uno. Es todos. Porque el que trae metanol, en vez de traer 10 barriles, está metiendo 40. Entonces esos 40 lo está metiendo para abajo y se lo está vendiendo los que están haciendo ron adulterado. Que es tan culpable como el que lo está haciendo. Y cuidado, si es que el que lo está metiendo también es el dueño de esas grandes bodegas de ron falsificado que no se saben los nombres. Porque te mencioné dos casos. Las botellerías y quien entra en metanol a República Dominicana. Que cojan este corte y le diste una ayudita al Ministerio Público. De grado. Te digo, yo duré 11 años trabajando en Brugal y eso nunca ha parado. Allá siempre se ha falsificado. Y te menciono Brugal porque es el ron que más tiene salida. Es el ron número uno de Santo Domingo. Y por ende, mucha gente está saliendo. Ahí han salido que el ron, que el Brugal, que el ron, si tú lo metes en la nevera y se congela, no sirve. Eso es mentira. Eso no es así. Yo estuve viendo que eso, que se puede congelar dependiendo de la temperatura. Dependiendo de la temperatura que tenga el ron. Porque tienen que saber que el ron es una mezcla de ron y agua, caña y ese tipo de cosas. Mientras menos grado de alcohol tenga el ron, más se puede congelar. Mientras más grado de alcohol tenga, ya sea ron o whisky, menos se congela. Ahora, cuando usted mete una botella de ron a X grado, creo que 35 para el ron, 40 para el whisky, se va a congelar. No se lleve de ese mito. Ahora, usted va a comprar una botella de ron. Vuelvo y repito, vaya a sitio específico. Pueden ir a la Brand Lincoln, donde Brugal tiene su tienda. Y no estoy dando payola, pero me duele porque fui parte de esa compañía y sé lo serios que son en esa compañía. Y hay muchas personas que trabajan allá que merecen de mi respeto y mi cariño. Vamos a un cortecito.